Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo, contamos hoy con Marta, que más tarde os voy a explicar un poquito sobre el síndrome de Vario Poliquístico Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que estamos ampliando nuestro equipo de atletas, así que directamente si queréis trabajar con nosotros nos podéis hablar a nuestro Instagram, que está ahí abajo de arrobapevestudio, barra baja, barra baja, o directamente a nuestras cuentas personales Así que, sin más detalles, os dejo con Marta, que os va a explicar el siguiente vídeo de hoy, nos vemos Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bueno, soy Marta, voy a estar una vez a la semana en el canal de Vario Estudio, haciendo un vídeo de nutrición Así que, bueno, también he hecho PDFs de todos los vídeos que voy a hablar, y si os suscribís al link que tenéis abajo, ponéis vuestro correo electrónico simplemente y os mandaremos el PDF con toda la información y un poquito más detallado todo, ¿vale? Voy a empezar hoy con el primer vídeo, que va a ser del síndrome de Vario Poliquístico, bueno, lo pidieron bastantes chicas y me apetece bastante hablar de esto porque, bueno, es un tema que me gusta bastante hablar, el tema hormonal, etcétera, y bueno, vamos a hablar de ello ¿Qué es el síndrome de Vario Poliquístico? El síndrome de Vario Poliquístico es un conjunto de síntomas no quiere decir que tengamos los ovarios poliquísticos simplemente, sino que son una serie de síntomas relacionadas con andrógenos altos es decir, hormonas masculinas, que son, se presentan ciclos anabulatorios, periodos irregulares, periodos largos también tenemos alguna serie de síntomas que son aumento de acné, también se nos puede producir la caída del cabello una serie de síntomas, así que ahora iré hablando poco a poco, incluso aumento de peso, etcétera y se pueden diagnosticar con una serie de criterios, tres criterios ciclos irregulares, que pueden ser producidos por bastantes cosas, pero bueno, en síndrome de Vario Poliquístico se pueden dar ciclos irregulares una ecografía que presente los ovarios poliquísticos como tal, hormonas androgénicas altas, clínico o bioquímica, perdón que sería, se presentan las analíticas o si no con irsutismo, mediante, bueno, vello facial o más vello del normal en zonas donde las mujeres no solemos tener vello y otro tipo de síntomas que pueden ser, pueden producir los andrógenos altos en cualquier situación hay varios tipos de SOP, el SOP más frecuente es el de la resistencia a la insulina ¿qué se produce? aumento de la resistencia a la insulina, entonces se produce una mayor producción de andrógenos, hormonas masculinas esto se puede solucionar de una forma bastante sencilla cambios en los hábitos de vida, mejora de la composición corporal, entrenamiento de fuerza, una nutrición básica saludable disminuir todos los productos ultraprocesados, aumentar los hidratos de carbono igual un poco más complejos aumentar las grasas saludables y disminuir todo de productos azúcares, ultraprocesados, etc. mejora de la insulina corporal, disminución de la grasa corporal, mejora de la resistencia a la insulina es bastante básico, y también con una serie de suplementos que nos pueden ayudar un poquito el principal, el mejor Inositol, 3mg al día aproximadamente según también la chica y asesorados con un profesional que puede mejorar la resistencia a la insulina, magnesio para mejorar el descanso zinc también puede ayudarnos a mejorar la sintomatología androgénica y vitamina D también, ¿vale? es bastante importante sobre todo en ciudades o en lugares donde no se tome suficiente sol el SOP post píldora también es bastante frecuente principalmente habría que buscar el problema por el que no nos baja la regla antes de tomar la píldora al final si te tomas la píldora, que bueno, no es muy recomendable que se consuma para tapar o para parchear algún problema que teníamos antes habría que buscar cuál es el problema por el que no teníamos ciclo principalmente antes de dejar las píldoras, mejoraría un poco sin quitarme la del medio de repente mejoraría un poco y me suplementaría a lo mejor con zinc, magnesio, evitaría el estrés entonces, bueno, esto es tiempo, es buscar cuál puede llegar a ser el problema por el que no tenemos un ciclo y atacar ese problema el SOP inflamatorio es debido sobre todo a problemas digestivos fallos en la microbiota, problemas parecidos lo recomendable sería hacer una disminución de productos en la dieta que sean inflamatorios gluten, lácteos sobre todo y buscar cuál puede llegar a ser el problema que nos produzca esta inflamación histaminosis, intolerancias algo tiene que haber para que se nos produzca una inflamación y nos produzca un SOP inflamatorio ¿cuál puede ser la solución mediante suplementos? sobre todo, bueno, el magnesio que es el mayor aliado el zinc también yo lo suplemento bastante con zinc y probióticos o enzimas digestivas pero siempre sabiendo que hay que atacar primero cuál es la causa del malestar digestivo sobre todo esto se puede dar ecemas, psoriasis problemas de la piel, acné o sea, hay muchas fuentes por las que podemos saber que es un problema digestivo y no un problema hormonal como tal, pero bueno, se desarrolla en un SOP al final luego estaría el SOP suprarenal que viene producido por el estrés hay muchísimas chicas que tienen síndrome de boriopriquístico, andrógenos altos por estrés, entonces la básica solución yo desde mi experiencia diría, entrena otra gente puede llegar a decir no entrenes pero entrena con moderación para disminuir el estrés al cuerpo aliméntate bien come bien come las suficientes calorías suplementate con a lo mejor adaptógenos como puede ser la saguana por ejemplo magnesio, melatonina descansa y quita el factor estresante que tengas en tu vida que te esté produciendo ese tipo de patología es algo largo muchas veces no se puede tratar con alimentación y ejercicio muchas veces es más terapia psicológica así que bueno, pues simplemente si tenemos algo así es mejor atacarlo de esa forma y otros que podrían ser producidos por muchísimas más cosas por ejemplo un un hipotiroidismo otros tipos de problemas hormonales que bueno, que habría que descartar y habría que ver más que nada con el ginecólogo y analíticas al final, bueno, ese tipo de cosas pues nada o fallo y error lo que más quiero vale, y para finalizar para disminuir la sintomatología del síndrome boriopriquístico no puedo hablar de varios síntomas acné principalmente intentaríamos buscar cuál es la raíz del acné tenemos mal microbiota hay algún alimento que nos siente mal cualquier sintomatología así y podríamos suplementarnos igual con berberina que siempre se tiene que suplementar bajo un profesional porque es un antibiótico natural que al final las dosis las tomas hay que estar un poco más encima también la caída del cabello que puede ser sobre todo por el exceso de andrógenos yo diría zinc sobre todo y también según porque se nos cae el cabello o sea, al final pero bueno me suplementaría principalmente con zinc y también el último factor para terminar el aumento de peso que se da mucho en chicas que tienen ovarios boriopriquísticos mejorar la resistencia de insulina sobre todo sería alimentarnos bien lo que he dicho antes descansar y entrenar y mejorar la composición corporal aumentar la masa muscular disminuir la grasa corporal mejorar la resistencia de insulina y ya está así que bueno eso es todo si ya sabéis si os suscribís en el link de ahí abajo os llegará un pdf que está todo muchísimo más detallado lo he hecho vienen hasta los gramos miligramos que tienes que tomar para suplementarlos y todo y bueno si tenéis algún tipo de pregunta cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir a mí o escribir a la cuenta de pbstudio sin ningún problema así que nada encantada y hasta otro vídeo